hola 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 que tal mi gente te habla tu amigazo erico perico y en esta ocasión te voy a enseñar cómo aplicar el venetian plaster y obtener un acabado antiguo un acabado viejo en este vídeo te voy a mostrar cómo usar el extenso el molde como le llamamos en mi país y comenzamos con el paso número uno que sería aplicar la primer la primer capa de plaster veneciano en toda la superficie una capa delgada que no nos quede tan gruesa porque vamos a darle varias capas y comenzamos y Música Después de aplicar la primer capa, utilizamos un cepillo de alambre, un cepillo de alambre, un cepillo de metal, para hacerle unas líneas, mientras el Venetian Plaster esté fresco. Así que acabando de aplicar la primer mano, enseguida continuamos con el cepillo de alambre. Se puede hacer de cualquier manera, se puede hacer hexagonal, diagonal, perpendicular, como ustedes quieran hacer. No hay ninguna regla en donde diga como se tiene que hacer, en este caso a mi me gusta hacerlo de esta manera. Una vez que terminemos con el cepillo de alambre, tendremos que dejar que el Venetian Plaster repose más o menos entre 10 o 15 minutos. Que repose para que se empiece a endurecer, ¿verdad? Y el siguiente paso sería, después de los 10 o 15 minutos, pasarle la espátula de esta manera, Pero siempre a la dirección en donde están las líneas, para así no cubrir la línea, porque lo que queremos ver son las líneas. Queremos ese acabado con esas líneas. Entonces, no le aplicamos mucha fuerza, mucha presión a la espátula para no borrar las líneas, ¿verdad? Después de pasarle la espátula, después de hacer eso, dejamos que la superficie seque al 100% antes de continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso sería, después de que ya seque al 100% antes de continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso sería, después de que ya esté seco al 100%, aplicaríamos el Venetian Plaster con el stencil, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, como el stencil es demasiado grande, quiero que se vea bien, en este caso voy a ocupar solamente el centro, el centro del stencil. Y aplicamos de esta manera, yo ocupo esas espátulas, este tipo de espátulas, porque se me hace más fácil trabajar con ese tipo de espátulas, ¿verdad? Ustedes pueden ocupar cualquier espátula, lo único que sí es que tiene que ser el material de acero inoxidable para que no deje ninguna mancha que ustedes no quieran. Lo contrario, hay espátulas muy baratas que se oxidan y al oxidarse, cuando ustedes los ocupan, deja manchas. Aplicamos una mano con eso, pueden, en este caso vamos a hacer, vamos a ocupar la mitad del stencil, para un lado y la otra mitad para el otro lado. Y así tener el acabado que queremos. 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 Les vuelvo a recordar, no importa cómo lo aplique, no importa dónde lo aplique, para eso no hay regla. El acabado que queremos es que quede un acabado antiguo, entonces no hay ninguna regla para esto. Pero entre más imperfecciones tenga, el acabado es mucho mejor. Y ahí lo tienen. Después, después, después de aplicar el plaster venenciano con el stencil, con el molde, que es como le llamamos en mi país, no sé cómo le llaman ustedes. Entonces, después de aplicar eso, después de hacer ese proceso, ese paso, tendríamos que dejar que seque por unos 10, 15 minutos nuevamente. Para después, para después, pasarle la espátula otra vez, para eliminar el exceso de plaster que haya quedado alrededor del molde, alrededor del stencil. Si les gusta, podrían dejarlo así, como dije anteriormente, entre más imperfecciones, el acabado se vería mucho mejor. Después de todo esto, el siguiente paso, bueno, pues después de seguir con el siguiente paso, tendríamos que dejar a que esto seque al 100% igualmente. Más o menos entre 4 a 5 horas, antes de continuar con el siguiente paso. Y el siguiente paso sería aplicar más Venecian plaster, más plaster veneciano. Pero de una manera diferente, de una manera como... De una manera de un poco aquí, un poco allá, ¿verdad? Para no eliminar, para no eliminar el extenso que pusimos, entonces para darle un acabado un poco más rústico. Esa es la palabra que estaba buscando, rústico, ¿verdad? Después de hacer ese procedimiento, lo que tendríamos que hacer es pasarle la espátula muy suavemente, sin poner mucha presión. Solamente para eliminar los bordes, los picos, o como le quieran llamar, ¿verdad? Y darle un acabado más rústico, miren. Qué lindo va quedando, va tomando forma ahí. E incluso pueden aplicar un poco más aquí, allá, si es que no les gusta cómo está, si es que necesitan más, aplicar un poco más, un poco aquí, un poco allá. Y si necesitan más, más textura, podemos volver a ocupar el cepillo de alambre, el cepillo de metal. Para darle un poco más de textura, igualmente, pasarle la espátula, pero sin aplicar, sin presionar mucho, para no borrar las imperfecciones. Y el siguiente paso sería aplicar la primer capa de pintura. En este caso es, este, glaze. El glaze le da un acabado, le da un acabado, un acabado rústico. El glaze viene haciendo como, es pintura, pero es una pintura muy diluida. Y es como, como transparente, ¿verdad? Más o menos como el, como el barniz, como el stain. Que hace que, que puedas ver, el color, la base, que en este caso es el extenso, el molde, ¿verdad? Y es una pintura muy diluida. Muy diluida. Muy diluida. Muy diluida. Muy diluida. Muy diluida. MUZIEJU. nos están dando cuenta, aplicamos y quitamos, aplicamos y quitamos al mismo tiempo para que no quede tan oscuro y así podamos ver el acabado, el diseño, quitamos y ponemos, y quiero aprovechar esta ocasión para decirles que este es mi segundo vídeo, el segundo vídeo que hago, el segundo vídeo que edito, espero y les guste, espero y sea de su agrado, verdad, no soy tan profesional en esto, pero el motivo es para enseñarles un poco de lo que hago, regalen un like o suscríbanse que estaré subiendo más vídeos como estos, y así ayudamos a que más gente, a que más gente pueda ver el vídeo, compartan, si es que es posible, si es que conocen a alguien, que le guste este tipo de trabajo, que quiera aprender, o si es que tú quieres hacerlo en tu casa, es una forma fácil de hacerlo, no se requiere de mucho trabajo. ¡Gracias! 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 Acá si terminamos, ahora el siguiente paso y el último paso sería aplicar los colores extras, en este caso voy a ocupar el color naranja, azul y rojo, ustedes pueden ocupar el color que ustedes quieran, o incluso pueden dejarlo así, con un solo color, que se ve super bonito, pero a mi me gusta agregarle más colores, como les digo nuevamente, no importa que color sea, ustedes pueden agregarle el color que ustedes quieran, y nuevamente, no se le olvide, regalenme un like, y suscríbanse, que estaremos subiendo más vídeos. Amigos, espero hoy les haya gustado el vídeo, denme like, comenten, díganme algo, a lo mejor ustedes tienen una idea que yo no tenga, compartan, comenten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.